Fue siempre en mi vida un engaño Tropezar, levantar, dando vueltas sin poder llegar Era un caso perdido Hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Quiero decir que te amo, que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar, que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar, reír y llorar junto a ti Junto a ti Si supieras que no soy perfecto Pero mis defectos desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado Eres más de lo que yo había soñado Quiero decir que te amo, que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar, que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo, nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar, reír y llorar junto a ti Junto a ti Junto a ti Música 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 Chiquita, te quiero yo, mi amorcito, mi corazón. Y Carlos Montemotelo canta, con Efren David. Gabriel Núñez, escucha mi canción, la hice para el ser más querido, mi chiquita. Antes de tenerte todo era triste, y nunca creí que esto cambiara, pensaba que el amor no era para mí. Cuando más difícil era mi vida, un presentimiento me hizo cambiar. Fue cuando llegaste y todo se iluminó, cuantos no quisieran estar en mi lugar. Tienes todo lo que una mujer desea tener, mi chiquita, te quiero yo, mi amorcito, mi corazón. Fue cuando llegaste y todo se iluminó, cuantos no quisieran estar en mi lugar. Fue cuando llegaste y todo se iluminó, cuantos no quisieran estar en mi lugar. Ayer pedí con tanta fuerza, que todo el mal que hay en la tierra, sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Fue cuando llegaste y todo se iluminó, cuantos no quisieran estar en mi lugar. Fue cuando llegaste y todo se iluminó, cuantos no quisieran estar en mi lugar. Fue cuando llegaste y todo se iluminó, cuantos no quisieran estar en mi lugar. Estoy a punto de volverme loco. Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto, como jamás lo imaginé. Estoy a punto de volverme loco, estoy a punto de volverme loco, que en el mundo no existieras. Estoy a punto de volverme loco, quiero entregarte mi querer. Estoy a punto de volverme loco, loco por ti mi amor. Estoy a punto de volverme loco, loco por ti mi amor. Estoy a punto de volverme loco, loco por ti mi amor. Estoy a punto de volverme loco, loco por ti mi amor. Eh, tu me estás volviendo loco corazón. Estoy a punto de volverme loco, loco, loco. Y hoy solo quiero que tu vuelvas. Oye gordita me tienes loco No importa que seas gordita Porque al bailar de pierda tu envidia Tu caminar y esa miradita me hacen vibrar Cualquiera se vuelve loco Con el guiñar de tus lindos ojos Cuando te muerden tus labios rojos Quiero estallar Las mujeres gritan de envidia ¿Qué es lo que tiene esa gordita? Que no tenga yo Y los hombres, y los hombres se vuelven locos La engalana con sus viropos Es la sensación Es que estás sabrosa ¡Qué rica eres gordita! Me encantan esos excesos Con tus caderas te hagas reflejo Tu tongonearte más sin aliento Siempre al bailar Por eso gordita linda Eres la dueña de toda la pista La sensación de los sonidistas Te hace brillar Las mujeres gritan de envidia Las mujeres gritan de envidia ¿Qué es lo que tiene esa gordita? Que no tenga yo Y los hombres, y los hombres se vuelven locos La engalana con sus viropos Es la sensación Y los hombres, y los hombres se vuelven locos Y los hombres, y los hombres se vuelven locos ¡Qué, qué, 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 qué ¡Bamonos' ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bamonos' ¡Bamonos' Primicia musical de Tropicalísima El sonido de la calle Elegiste volar, abrir tus alas como mar y puse al viento De tu soledad experimentaste ambivalentes sentimientos Hoy quieres regresar, quieres convencerme de que amor por ti yo siento Quieres volver a mi lado, recuperar el pasado Dices que me has extrañado y olvidar los sentimientos Querida amiga lo siento, otro cariño se posesionó en mi cama Y me besa al despertar cada mañana Me estremece cuando dice que me ama Querida amiga lo siento Plantó banderas y así conquistó mi alma Ella es la dueña de mi fuerza y de mis ganas Sería un pampo si la cambio por tu amor Estás escuchando un éxito más de Tropicalísima 13.50 El sonido de la calle Escogiste seguir, otro camino diferente a mi locura En tu ir y venir, has comprometido que yo no era una aventura Ahora quieres volver a entrar tu barco en una playa segura Quieres que yo sea tu vida, dices que estás convencida Que yo juro tu amargura, piensa que te equivocaste Querida amiga lo siento, otro cariño se posesionó en mi cama Y me besa al despertar cada mañana Me estremece cuando dice que me ama Querida amiga lo siento, otro cariño ha llegado y mi vida ha cambiado Querida amiga lo siento Dices que cambiaste pero ya es muy tarde Querida amiga lo siento, otro cariño ha llegado y mi vida ha cambiado Querida amiga lo siento, querida amiga lo siento, otro cariño ha llegado y mi vida ha cambiado Querida amiga lo siento Quiero volver a mi lado, recuperar el pasado Querida amiga lo siento, otro cariño ha llegado y mi vida ha cambiado Querida amiga lo siento, no soy una aventura, conmigo no más Querida amiga lo siento, otro cariño ha llegado y mi vida ha cambiado Querida amiga lo siento, otro cariño ha llegado y mi vida ha cambiado Tropicalísima 1350, crea sonido de la calle Querida amiga lo siento, otro cariño ha llegado y mi vida ha cambiado Me duele tanto vivir sin tu cariño, me siento vacío, lloro como un niño Todo era más lindo, estando a tu lado, pero ha terminado y hemos fracasado Yo no puedo vivir sin tu cariño, yo no puedo vivir sin tu amor Le haces falta a mi corazón, vuelve conmigo Yo no puedo vivir sin tu cariño, yo no puedo vivir sin tu amor Le haces falta a mi corazón, vuelve conmigo, vuelve conmigo Me duele tanto vivir sin tu cariño, me siento vacío Yo no puedo vivir sin tu cariño, lloro como un niño Todo era más lindo, estando a tu lado, pero ha terminado y hemos fracasado Yo no puedo vivir sin tu cariño, yo no puedo vivir sin tu amor Le haces falta a mi corazón, vuelve conmigo Yo no puedo vivir sin tu cariño, yo no puedo vivir sin tu amor Le haces falta a mi corazón, vuelve conmigo, vuelve conmigo Música 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 No te olvides de mi amor Quiero que estemos juntitos los dos Y nos toque el amor de este mundo escondidos Quiero quedarnos hasta que salga el sol Toda una noche contigo Bella la luna mirándonos hoy Que la mano de Dios nos alumbre el camino Está brillando la luz del fogón Arde mi pecho encendido Hay muchas que enloquecen Las ganas que tengo de ti Dentro de mí todo crece Esa mano tiene fin Me aferro al almohada creyendo abrazarte Mi mano derecha sueño acariciarte Escúchame oído tu voz en las sombras Profundo respiro La hora Piel mojada La hora Me pone a temblar Laura Mami me has hecho sudar Laura Laura, Laura Quiero que estemos juntitos los dos Y nos toque el amor de este mundo escondidos Quiero quedarnos hasta que salga el sol Toda una noche contigo Bella la luna mirándonos hoy Que la mano de Dios nos alumbre el camino Está brillando la luz del fogón Arde mi pecho encendido Anochece, enloquece Anochece, enloquece Las ganas que tengo de ti Dentro de mí todo crece Esa mano tiene fin Me aferro al almohada creyendo abrazarte Mi mano derecha sueño acariciarte Escúchame oído tu voz en las sombras Profundo respiro La hora Mi niña de cinco a seis en la tarde La hora En la memoria de pronto me arde Y cuando quiero aliviarme La hora Solo me calma cantarte La hora Yo no te vi cuando llegaste La hora Fue de noche, fue de tarde Mi corazón atrapaste La hora La hora Y yo solo quiero amarte La hora Laura, Laura Laura, Laura Me pone a temblar La hora Yo solo te quiero amar La hora Mi corazón te quiero dar Conprovencia La hora Salsa, mi corazón La hora Carlos, muchas gracias La hora Laura Te quiero abrazar Laura, Laura Como yo te voy a amar Laura Mami me has hecho sudar Laura, Laura Laura, Laura Laura Llegaste a mi cuerpo abierto Laura, Laura Y yo todo te entregué Laura Por más que rey llore Laura, Laura Ay, qué lindo sentimiento meer vaca Para agradecer La hora La opción de la vida Gracias por ver el video Un beso incrustado dejo en tu mejilla Para que luces de noche y de día Un abrazo eterno vuelvo en tu cuello Para que te arrulle cuando estés durmiendo Un pedazo de luna pongo en tu cabello Para que por siempre cuide de tus sueños Un pedazo de luna a tu lado reposa Te eligió porque eres la más bella rosa Si te sientes sola seguiré contigo En cada susurro que te he dicho al oído Mil carecias tiernas en tu cuerpo riego Para que florezcan cuando sientas miedo Un pedazo de luna pongo en tu cabello Para que por siempre cuide de tus sueños Un pedazo de luna a tu lado reposa Te eligió porque eres la más bella rosa Un pedazo de luna pongo en tu cabello Un pedazo de luna pongo en tu cabello Un pedazo de luna pongo en tu cabello Y ven y ven y ven y ven y ven conmigo Mira mi amor que yo quiero estar contigo Un pedazo de luna pongo en tu cabello Un pedazo de luna pongo en tu cabello Un pedazo de luna pongo en tu cabello Te eligió porque eres la más bella rosa Ah, 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 ah Oye hermano mío, tengo que decirte algo Hoy estoy feliz, me siento enamorado Ven te mostraré la foto de la mujer que amo Oye hermano mío, tú te estás burlando Me estoy corrigiendo, dime no sabías Que salí con ella desde el mes pasado No puede ser, anoche estuve yo con ella y me juró su amor Y me dijo que, yo era lo que más quería toda su ilusión No puede ser, hoy desayuné con ella y si no se la voy Y contemplé toda su dulce belleza y luego se durmió Se durmió Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí Ella solo a ti te engaña, es a mí solo a quien ama Tú ya lo verás, lo verás Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí Ella solo a mí me extraña por la forma en que me habla Esa es la verdad, la verdad Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí La respuesta está en su corazón Oye Carlos Oye Carlos, esa es la verdad que me quiere a mí Yo creo que estás equivocado, esa mujer es mía No puede ser Anoche estuve yo con ella y me juró su amor Y me dijo que, yo era lo que más quería toda su ilusión No puede ser Hoy desayuné con ella y se goce el amor Y contemplé, toda su dulce belleza y luego se durmió Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí Ella solo a ti te engaña, es a mí solo a quien ama Tú ya lo verás, lo verás Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí Ella solo a mí me extraña por la forma en que me habla Esa es la verdad, la verdad Ella me quiere a mí, ella me quiere a mí La respuesta está en su corazón Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo los inviernos son la primavera Que las olas son de magia, no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Que si sigo tu camino a llegar hasta el cielo Tú me metes en la cara y yo me vuelvo cielo Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices cierto, siento que eres todo Cuando dices vida y estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Que sea mentira no se sentifico Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Mientes tan bien Cuando dices cierto, siento que eres todo Cuando dices vida y estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Que sea mentira no se sentifico Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Música Me mordí a los labios a no poderte besar Mi piel se estremecía a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Música Suelta el guisante de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame los labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti hasta el final Música El amor lo conocí cuando llegaste tú a mi vida Música Y nunca amaré a alguien como tú Y nunca amaré a alguien como tú Te amo, te quiero, te adoro y tú te vas Despreocúpate, no te molestaré más No sabrás, no sabrás de mí Te dejo ir, ya es tu vida Y que te bendiga Dios Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir No tengo fuerzas para seguir No tengo fuerzas para vivir Sobrevivo con tus recuerdos Sobrevivo con tus recuerdos Porque sé que estás ahí Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Si ya no está conmigo A quien sigo Si era mi estrella Mi luz seco Sin ella no sé vivir Sin ella no sé vivir Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 años Es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 años Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tomo la mano Y siente a lo extraño Le abrazo, me abraza Es a temblar Temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así es su vida Así es su vida Que si eso es el amor 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 Fue Siempre en mi vida un engaño Tropezar, levantar Dando vueltas sin poder llegar Era un caso perdido Hoy, hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer, sin saber Quiero decir que te amo Que me das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo alejarte de amar Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar junto a ti Junto a ti Junto a ti Si supieras que no soy perfecto Pero mis defectos desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado Eres más de lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Que me das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar junto a ti Junto a ti Doblico a ti No tolFor praise ¡으면 así en mi vida has sentido igual Para ti Quiero decir que te amo Cuarto al que es